Hola chicos, chicas y chiques, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy María Elén y vamos a hacer otro ejercicio en nuestro programa PCIN. En esta oportunidad nos piden imprima un listado de todos los números pares entre 50 y 0. Bien, lo primero que vamos a hacer es definir una variable. Por ejemplo, puede ser acá contador, puede ser m, puede ser i, pueden ser la variable que ustedes quieran, pero en este caso la estamos definiendo como un número entero. Todos los números que estén en i van a ser enteros. Entonces, para i, en este caso, yo le voy a decir que va a ser igual a 0 hasta 50. Es decir, él va a iniciar en 0 y va a llegar hasta 50. Luego le voy a decir si i entre 2 es igual a 0, pero entonces imprimir, o sea, muéstrame el número i esparra. Y veamos si funciona. Ahí está, me está mostrando cuáles son los números pares, en este caso, que tenemos desde el 0 hasta el 50. Ahora, ¿qué pasa si yo, algunos errores que a veces he cometido, es el siguiente. Todo está así como pegado, ¿no? Es porque esto siempre tiene que estar separado de nuestra variable. Y esto también se puede hacer con mod, bien, pero yo decidí hacerla en este caso acá. Bueno, este ha sido mi ejercicio, el ejercicio realizado. Espero que les sirva para que ustedes puedan seguir practicando. Si tenían alguna duda, puedan resolverla. No es la mejor explicación, pero ahí vamos mejorando. Que estén muy bien. Besitos. Chao. Chao. Chao.